¿Por qué él te quería dar un palo? ¿Eh? ¿Por qué te quería dar un palo? Porque yo fui a un deporte de dinero mío, me dijeron que no voy a dar nada. ¿Él te debe? Sí. ¿Cómo le llaman a él? ¿Le debe cuánto? 1.950 pesos. ¿Y cuándo tú fuiste a cobrar, qué pasó? Como que le daba el peaje, le dijo. ¿Te amenazó? Sí. ¿Qué te dijo él? ¿Eh? ¿Qué te dijo él? Dijo, ¿que te iba a matar? Sí, que dije, si yo se que hable frente a él, que lo voy a matar con palo, que está trabajando en la escuela. ¿Dónde tú vives, madame? ¿Cuándo yo no hay? ¿Cuándo yo no hay? ¿Qué tiempo él tiene con esos cuartos tuyos? Más de diez meses. Porque a mí, yo soy cristiano, como cada vez que me pide a él, él me dijeron, cuando cobre del día de sábado, que le daré algo a mí. Entonces yo te aguantaba, aguantaba, pero ahora no, porque yo lo dije de verdad. Y él no quiere pagar a mí. Y yo fui a contestar con el hermano de él, para ir conmigo. Cuando él fue conmigo, y frente a él, hermano, me dijeron, yo no voy a dar nada a mí. Y yo no voy a dar nada a Fernanda, si, si, Fernanda se me hable conmigo ahí. Yo lo maté con un palo ahí. ¿Te amenazó con un palo? Sí, así sube, el policía fue que lo quité ahí, y dije, bájate de esa ocasión. Y después dice, súbete ahí. Como la guagua viene ahí, ahí no lo vio, no. ¿Tú necesitas ese dinero para trabajar? Sí, porque fue el que me pagó el dinero, y ahora me dijeron, no fue el que lo debe a mí. ¿Tú le pusiste la querella por amenaza? Sí, por el DH yo estaba ahí con ese hombre. ¿Y vas ahí a la fiscalía para que te pague tu dinero, no? Sí. ¿El nombre es tuyo? Fernanda. Ok. Ah, ay, 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 ay Gracias.